¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos cumbreré, mi padre anduvo subir por entre piedras y sed. La viuda blanca en su grupo, la maldición se la ríe. Llevo mi viejo esa noche a robar el ganaje junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno. Le preguntaron a Rol y él respondió con silencio. Los guardias cordilleras lavaron su cruz al viento. Los ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el no volvió del ser. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y sol llevó a la muerte en su arrede. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del buen. Y arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría. Si ahora llegara a saber. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo. Con su pena de hombre pobre y dos pases en el pecho. El... Los goyos. Los goyos. Los goyos. Los goyos. Los goyos con México. Subtitulado. Los goyos. Los goyos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!